... Estamos hablando de un tema que no es baladí de ninguna manera, estamos hablando del agua. El agua es, como ya ha dicho las Naciones Unidas, es un derecho, y es un derecho que es inalienable, y entendemos que la Administración Pública debe asegurar no solo el derecho al agua, el derecho, desgraciadamente en la Constitución, hay muchos derechos, pero luego en la práctica no está nadie. Con el agua no puede ocurrir, con el agua esto es necesario que todo el mundo tenga garantizado una cuota mínima del agua. El agua es un bien común, es un derecho humano, y la mejor manera de defenderlo es que sea pública y que se gestione democráticamente. Es un bien escaso, además de un derecho humano, y que el tener acceso al agua, garantizarla, ahorrarla, y gestionarla con transparencia, es un elemento fundamental de presente y de futuro. Bueno, el acuerdo creo que responde a, traduce en lo organizativo, lo que fue la movilización ciudadana en defensa del agua pública, que hizo en Madrid una enorme movilización en torno a la consulta ante el intento de privatización, bueno, el intento ante la privatización decretada por el gobierno de Esperanza Aguirre y Ignacio González. Hay un proceso de privatización, que empieza con un proceso de degradación, que posteriormente sigue con un proceso de endeudamiento, que es la base para convertir el agua en un negocio, y entonces pues se amenaza, y la ciudadanía cuando se la amenaza, pues responde y se organiza. Bueno, nosotros creemos que una empresa como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua de los 6,5 millones de madrileños, tiene que estar en la gestión pública, porque es más eficiente, pero sobre todo porque el Canal de Isabel II es una empresa estratégica para la ordenación territorial, para el equilibrio medioambiental, para la creación de empleo, y también porque es una empresa altamente rentable. El acuerdo es necesario porque esta comunidad no soporta más las políticas que nos están robando, que están saqueando del Partido Popular, y es necesario un acuerdo con la mayoría social, con los que sufrimos la crisis, con los trabajadores de esta comunidad, para echar por tierra una privatización de una joya, que es el Canal de Isabel II, que es de todos los madrileños y madrileñas. La privatización está escrita, están las normas preparadas para proceder a la privatización, hasta ahora se han puesto solo las primeras piedras para llegar al momento final de entrada del capital privado, que todavía no ha entrado, solamente hay capital de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid, pero a través de esta sociedad anónima, que es manifiestamente opaca, antes de las Navidades, se procedió a la emisión de bonos, al endeudamiento de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, en 500 millones de euros de endeudamiento, que era innecesario, porque el Canal de Isabel II es una empresa solvente, y es evidente que se está utilizando para financiar a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Madrid, y en mucha menor medida a los ayuntamientos, porque el porcentaje que los ayuntamientos disfrutan es ínfimo, comparado con la parte de esos 500 millones que va a ir a la Comunidad y que les va a servir para financiarse, especulando con el agua. Se está desprofesionalizando por completo el Canal de Isabel II, se está perdiendo uno de los valores más importantes y de mayor reconocimiento que tenía, que era su profesionalidad y sus conocimientos, y dado de la política que está llevando en el modelo de relaciones laborales, se está poniendo en peligro este modelo, y por lo tanto va a repercutir negativamente, estamos convencidos en el servicio que prestamos a los ciudadanos. El que caiga en manos privadas el Canal, ya aparte de todo, es una verdadera desvergüenza. Se está demostrando en prácticamente todos los servicios que los procesos de privatización han traído una peor gestión, un encaracimiento del servicio y corrupción. Pero sobre todo en Madrid hay un caso que es claro, ¿por qué cambian? ¿por qué privatizan? Cuando resulta que en esta comunidad, con la empresa pública Canal de Isabel II, estamos teniendo un gran servicio del agua, una gran calidad del agua, del suministro, se han hecho inversiones a lo largo de los últimos años, ¿a qué viene el intento de privatizar el canal? ¿Cuál es la justificación? No se justifica en necesidades del abastecimiento. Solamente se puede justificar en clave de algún pelotazo económico que estén perpetrando algunos de nuestros dirigentes regionales. Lo que intentamos es blindar precisamente el carácter público del canal. Intentamos blindar mediante un acuerdo entre la mayor parte de organizaciones políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, en un compromiso de que el agua tiene que ser 100% pública y que la gestión del agua tiene que ser pública. Blinda, de alguna manera, las expectativas de los que quieren hacer negocio con el agua para que sepan que a partir de un momento y de un resultado electoral, las expectativas de negocio que se hayan hecho en sus cabezas son pura fantasía. Por lo tanto, es muy importante firmar un acuerdo y dejar clara cuál es la posición en un hipotético gobierno en la Comunidad de Madrid. El acuerdo es, sobre todo, 10 medidas donde pedimos transparencia, participación ciudadana y varios acuerdos entre todos para que realmente sea un modelo de gestión transparente, que tengan una web que cualquier ciudadano lo puedan observar cómo va todo el proceso y saber las cuentas. Hay algo muy importante y es garantizar una tarifa, es decir, lo que pagan los ciudadanos que tiene que ser como defendemos los socialistas. Una tarifa social, progresiva, que garantice que ninguna persona le corte en el agua porque no tenga recursos para pagarlo. Yo destacaría dos. Uno, la dación mínima, que ningún madrileño y madrileña por razones económicas pueda padecer sed, pueda no tener agua. Y dos, la participación ciudadana a través del Observatorio del Agua que permita que los usuarios, los vecinos, los universitarios, los investigadores puedan participar del desarrollo de una gestión eficaz pública del agua. Esto simboliza los años de debate y de lucha que se han tenido sobre la noción de lo público. Y no solo es importante por una redefinición del mundo del agua, sino que yo creo que tiene que ser el germen para el cambio de los servicios públicos en todas las ciudades, más allá del agua. En España está privatizada ya el 57% de nuestras aguas. Somos el país de nuestro entorno que más privatizado tiene. Y además lo hacemos sin un lenguaje expreso, sin una regulación por la puerta de atrás y sin que nuestros políticos hayan rendido cuenta de los porqués. Hasta ahora ha sido silencioso. En estos dos años, con la crisis, el pueblo se ha organizado, la sociedad civil se ha organizado y está por fin poniendo sobre la mesa el problema. Pero el problema ya existía antes de la crisis. Lo que estamos viendo son las consecuencias de esa privatización con la crisis. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues mira, por ejemplo, nueve millones de personas en nuestro país que tienen serias dificultades para apagar el agua. Eso es un principio que se ha evidenciado con la crisis. Problemas que hemos visto. Cómo nuestros gobernantes han privatizado un servicio para restaurar iglesias, por ejemplo, o para hacer rotondas o fuentes y no para crear ciudad. My sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!